Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Perros y Gatos. Mi nombre es Lisette Rivera y el día de hoy hablaremos acerca de los perros y gatos viejitos. Hablaremos sobre los principales cambios que se presentan en esta etapa de su vida, así como de las principales dudas y preocupaciones que nos pueden surgir al tener un perrito o gatito de esta edad. Así que si les interesa este tema, quédense con nosotros. ¡Hey! Bienvenidos nuevamente al canal. Si les gusta De Perros y Gatos, no olviden suscribirse acá abajo, darle like y compartir. Recuerden que con esos sencillos gestos nos ayudan un montón. Ahora sí vamos a hablar acerca de esta etapa en la vida de nuestras mascotas, que sin duda nos cuesta un poco de trabajo digerir o asimilar o inclusive hablar de ella. Esto sobre todo debido al papel que juegan hoy en día las mascotas en nuestras vidas. En muchas familias ellos representan un miembro más de ellas. Hay mucha gente que los ve y los trata como si fueran sus hijos. Y es que al depender completamente de nosotros, es muy fácil desarrollar ese apego, ese amor, esos sentimientos. Y es muy bonito, es hermoso amar a nuestras mascotas. Sin embargo, debemos comprender que como cualquier otro mamífero, tienen un ciclo de vida. Y como parte de ese ciclo de vida, está el envejecer y eventualmente morir. Al escuchar esta palabra a veces tan fuerte, muchos de nosotros hacemos así como que... Uy, no me lo digas, no me lo menciones. Sin embargo, no podemos evadirlo. Sobre todo conforme vemos que nuestro perrito o gatito va avanzando en edad y que empieza a haber ciertos cambios que son normales. Como dicen las abuelitas, todo por servir se acaba y sus organismos, así como los nuestros, no son la excepción. No se me pongan tristes, no se me sientan mal. La intención de este video es hacerte consciente de que va a ser una etapa más de la vida de tu mascota, así como lo es de cualquier otro mamífero o ser vivo. Esto no con la intención de generarte un estrés o una preocupación excesiva, ni tampoco con la intención de que lo evadas por completo. Simplemente para que seas bien consciente de que ese perrito o gatito que ahora tienes en una etapa de cachorro o en una etapa joven, a lo mejor en 7, 10, 15 años, ya va a ser un perrito o gatito que te va a requerir mayor atención y cuidados. Esto con la intención de que puedas prevenirte o prepararte para que la vejez de tu mascota no te agarre desprevenido. Esta etapa de senior o viejitos consideramos que comienza para las razas pequeñas y los gatos a partir de los 7 u 8 años de edad. Esto debido a que ellos son más longevos. Su promedio de vida puede ser desde 12 hasta 15 o 20 años en algunas razas. A los perritos de razas grandes y gigantes los empezamos a considerar animales senior desde los 5 o 6 años. Esto igualmente porque su expectativa de vida es muchas veces de 10, 12 años. Claro que estas cifras son un aproximado. Esto va a depender mucho de la calidad de vida que lleven. Y aquí está un punto clave que te puede ayudar para que estés tú seguro que le estás dando una buena calidad de vida a tu mascota y que por ende va a tener una mejor vejez. Obviamente el envejecimiento es un proceso biológico y fisiológico natural. Sin embargo es como en nosotros. Una persona que lleva una buena dieta, que lleva un control adecuado de su peso, que hace ejercicio y que a lo mejor se ayuda con algunos suplementos, antioxidantes para mantenerse lo mejor posible, pues va a tener una expectativa de vida mayor. Lo mismo pasa con nuestros peluditos. Por eso es que siempre los ando molestando y molestando. Que procuren brindarles la atención médica preventiva oportunamente y mantenerla siempre al día. Que procuren esterilizarlos lo más jóvenes posible. Y también hay que procurar en medida de lo posible ofrecer un alimento de calidad. Con esto no me refiero a darle que el pollito, que la comida casera, no. La verdad es que ya se los he mencionado igualmente en otras ocasiones. La croqueta ya es un alimento que está balanceado. Y hay en el mercado infinidad de marcas que pueden satisfacer las necesidades de nuestros peques sin necesidad de andar batallando, ya que la comida casera muchas veces se queda corta en micronutrientes que son esenciales para la nutrición de nuestros perros y gatos. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo mejor? No es cierto que se aburren. Darles la croqueta. Se puede combinar con algún sobrecito, con algún otro premio que esté indicado para ellos, pero es muy importante brindar la alimentación adecuada y sobre todo cuidar el peso de nuestras mascotas. Entonces, un animalito que sufre de obesidad, obviamente a la larga, puede presentar también problemas de salud. Existen otros cambios que son cambios que les llamamos degenerativos y que están asociados a ese proceso de envejecimiento, que es normal. En cuanto a cambios físicos, lo primero que vas a llegar a notar es que le empiezan a aparecer unas canitas, sobre todo en el área de la cara. Comienzan a aparecer manchitas en la piel, que igualmente son por edad. Y se ha visto también que varios de ellos se vuelven más susceptibles a presentar problemas en la piel. Algo que también se presenta muy comúnmente son los problemas osteoarticulares, que pueden ser muy variados, pero tú que vas a notar que a tu perrito o gatito ya le cuesta trabajo levantarse, a veces puede quejarse, que cuando camine ya su marcha sea más lenta o incluso se vea rígido. Y en casos más severos que ya de plano no se quiera levantar para nada. También hay perros y gatos que llegan a presentar cambios en su conducta y su comportamiento. Lo que podemos llegar a ver en un perrito que ya tiene este tipo de afecciones es que adopta una conducta más agresiva o más reactiva, que ya no conviva contigo o los miembros de tu familia, que ya no conviva con otras mascotas. Esto también provoca que se les olviden cosas que ya habían aprendido, como el orinar o defecar fuera de tu casa. Por eso es que comúnmente vemos que este tipo de animalitos comienzan a orinar y defecar en lugares donde normalmente no lo hacían. Algunas de las enfermedades que se pueden presentar en esta etapa y que están fuertemente asociadas al proceso de envejecimiento son sobre todo enfermedades cardíacas, igualmente hay varios tipos, insuficiencias o enfermedades renales y hepáticas, ya como tal por una pérdida de función del órgano por el proceso de envejecimiento. Se empiezan a deteriorar también los sentidos de la vista, el oído y el olfato principalmente. Enfermedad parodontal y pérdida de piezas dentales, esto sobre todo si no procuramos una adecuada higiene oral de nuestras mascotas. Y también algo que muy frecuentemente se presenta y que para los propietarios es a veces un poco difícil de sobrellevar, es el cáncer. También a ellos les da cáncer, en algunos casos con presencia de tumores que podemos detectar más fácilmente, pero también hay otro tipo de cáncer que pasa desapercibido y que no podemos detectar hasta que ya ellos empiezan a tener alguna sintomatología. Como tips que te podemos dar o recomendar, es que a partir de que tu mascota llegue a los 6 o 7 años de vida, comiences a hacerle una tipo cuenta de ahorro. Como ya te comenté, conforme vaya avanzando en edad, las visitas al médico van a ser más frecuentes y si por alguna razón genética, dietética o por la misma edad, tu mascota comienza a presentar alguna enfermedad de curso crónico, pues esto te va a demandar una mayor inversión en su salud y bienestar. Por darles un ejemplo, si es un animalito que ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica o alguna degeneración valvular, esto ya te va a implicar un gasto en el diagnóstico, porque tenemos a veces que hacer varias pruebas y pues no son tan baratas. Un gasto en el cambio de alimentación, normalmente mandamos una alimentación de soporte que es de gama premium, que es medicada y pues que su costo es más elevado, hasta dos o tres veces el costo de la croqueta comercial. Su medicación, que muchas veces ya debe ser de por vida y muchas veces no es solo un medicamento, a veces necesitamos mandarles dos o tres medicamentos. Y los tratamientos complementarios o de soporte que llegamos a ofrecer. Hay muchos tipos de antioxidantes que llegamos a utilizar en los pacientes geriatras de muchas marcas que la verdad nos ayudan mucho, pero igualmente su costo a veces es un poco elevado. Entonces ten eso en cuenta. Nada puede asegurarte que tu mascota en algún punto de la vida no vaya a presentar alguna enfermedad de curso crónico. Entonces el mejor consejo que podemos darte aquí es que te prepares. Esto en cuanto a la parte económica, pero también un aspecto en el que vas a tener que poner más atención es en el tiempo que le dedicas a tu mascota. Esto porque los sentidos que más frecuentemente se deterioran en ellos son la audición, el olfato y la vista. Esto puede implicar que en algún punto tu mascota ya no pueda comer sola, ya no puede ir al baño sola y esto te va a requerir mayor inversión de tiempo para mantenerlo aseado, para alimentarlo y para que esté en general en buen estado de salud. Este tema igual es un poquito delicado. Mucha gente se deprime incluso cuando ve que sus mascotas van perdiendo la visión, van perdiendo la audición, pero esto es un cambio normal. Para allá vamos todos. Platicando con colegas, amigos y clientes acerca de las principales inquietudes que nos pueden surgir conforme nuestra mascota va avanzando en edad, se encuentran obviamente la preocupación de que muera, pero sobre todo la preocupación de que sufra o tenga dolor. Afortunadamente ya tenemos muchas herramientas para evaluar si la mascota está sufriendo o no. Inclusive una de las que te puedes dar cuenta en casa es cuando pierden el apetito y ya están de plano sin respuesta ante los estímulos externos. Ahí ya podríamos empezar a sospechar que nuestra mascota la está pasando en verdad mal. Y otra ventaja, o bueno, que al menos yo lo veo como ventaja que tienen ellos, es que podemos recurrir a la muerte asistida, a la eutanasia, una buena muerte, una muerte sin dolor. Esto obviamente se evalúa desde un criterio médico y pues también desde la ideología de los propietarios. Sin embargo, sigue siendo una opción viable y humanitaria. Más adelante vamos a platicar un poquito más sobre este tema que también es algo delicado. Y ya por último, en cuanto a la preocupación de que mueran, yo lo que normalmente les comento a mis clientes es que es algo que no podemos controlar. Es algo que sale de nuestras manos. ¿Podemos evitarlo? No. ¿Podemos retrasarlo? Tal vez. Con todas estas medidas que ya te comenté que puedes adoptar desde una edad temprana, puedes asegurar que tu mascota tenga la vida más sana y más longeva posible. ¿Qué sí puedes hacer y qué te va a ayudar a sentirte muy bien? Sigue dándole la misma atención y el mismo cuidado a tu mascota. No la abandones. A partir de los 7 años, llévala con más frecuencia al veterinario. Tal vez convendría de rutina a partir de esa edad hacer otras pruebas de sangre o de imagen que nos puedan ayudar a tener un diagnóstico temprano de alguna enfermedad. Y por último, pues dale todo lo que esté a tu alcance para brindarle una buena calidad de vida, la mejor nutrición que tu bolsillo pueda pagar y los cuidados preventivos básicos para que ellos estén lo mejor posible. Yo sé que a nadie nos gusta hablar de estos temas. Yo sé que son temas delicados, pero hay que ser conscientes porque así como les puede pasar a ellos, también nos puede pasar a nosotros y es normal, es parte del ciclo de la vida. Ya te di varios tips para que puedas proveerle una mejor calidad de vida y eso al menos te deje a ti esa tranquilidad y buen sabor de boca de que le diste a tu mascota todas las posibilidades para que llevara una vida lo más sana y longeva posible. Listo amigos, por mi parte es todo por hoy. Si les gusta de perros y gatos no olviden suscribirse acá abajo, darle like y compartir. Les dejo igualmente acá abajo en la descripción los enlaces a nuestro Facebook e Instagram donde encontrarán contenido complementario al canal y donde podemos interactuar un poco más. Nos vemos la próxima semana y recuerda, ámalos, cuídalos, disfrútalos mucho e infórmate.